que pasa Borbe Maníaco, soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Dañón Keeper, probablemente en el último episodio nos queda en la última pantalla y es un mapa terriblemente difícil y al mismo tiempo terriblemente fácil, depende un poco como lo juguemos, es un mapa que es un poco coñacete, en el sentido de que el bueno, ahora lo veremos es un mapa en el que no tenemos que ir con mucha prisa vamos a tener todo el dinero que queramos, tenemos bastante espacio para empezar, pero hay que tener un poco de cuidado vamos a ello Skybar 3 lo último en belleza en Skybar una mueca lleva a todos los habitantes del pueblo ante la puerta del oriente con regalos de amor hermosos saludos y eterna amistad un lugar donde nunca nada puede o al menos estrenco la luz bueno, pues como veis es el último sitio que queda y no nos traemos ninguna criatura si no recuerdo mal pero bueno esta vez no vamos a tener que pausar bueno, voy a mirar primero bueno, vamos a pausar pero por otros motivos vale como veis empezamos pillando uno de estos entonces enseguida vamos a tener ya criaturas entrando y se van a estar quejando el terreno empieza a ser invadido por la oscuridad el avatar en persona tiene aquí un castillo hay otro guardián que quiere su alma se va a armar una buena vale vamos a mirar el mapa vale como veis tenemos gemas aquí y todo esto es sitio que podemos usar para construir sin mucho problema no queremos irnos muy al norte todavía porque por aquí está el castillo del avatar y cuando digo el avatar me refiero al avatar del última vale de la saga última de hecho este juego usa el avatar del última 8 el del pagan que es el que lleva el casco ese de cazoleo de cazoleta o no sé es como un cubo el que viste rojo y demás vale bueno, de hecho ahora que lo pienso es el mismo avatar que iba saliendo que también salía en el 6 y supongo en el 7 lo que pasa en el 7 iba a las melenas al viento igual en el 6 también llegaban las melenas al viento no importa el caso es que es el mismo avatar y el avatar está aquí vale aquí está el castillo del avatar y vamos a ver porque el avatar no está en el castillo sino aquí el hay otro guardián guardián azul que está en esta zona y creo que empieza como con 2 millones y medio de oro así que no va a acabar una mierda vale básicamente es súper pasivo aún así puede ser que se cuele al castillo del avatar así que tampoco podemos hacer que la partida dure 4 horas porque igual se nos va un poco de las manos aquí vamos a tener otra construcción y esto si no recuerdo mal todo esto es agua por esta zona creo que aquí conecta el agua con esto de aquí y al otro lado pues sería agua y el como digo el castillo del avatar está rodeado de agua cerca del castillo del avatar va a haber va a haber algunas cosas va a haber tentáculos de nivel 10 y cosas así en general los enemigos de esta pantalla van a ser todos de nivel 10 o 9 podríamos habernos traído alguna criatura pero voy a decir que en este nivel el enemigo empieza con un vampiro de nivel 10 así que si te has traído una criatura probablemente empieza a hacer lo de la sala del predador esa antes de que tengas una forma de evitarlo y se lo lleve con lo cual traerte un vampiro es mala idea traerte una dama es una idea decente pues sacar un un segador asado relativamente fácil aunque bueno tendremos otras formas de conseguirlos estamos limitados bastante por las cosas que vamos a traer vamos a traer demonios viliosos dragones trolls orcos y perros creo hay varias formas de dedicarse a esto vas a tener que tener cuidado con que no nos maten a los sims porque queremos vamos a poder subir bastante nivel y como veis tenemos bastante aquí excavado por aquí llegado un momento nos van a entrar héroes van a aparecernos aquí así que tenemos que tener cuidado como tratamos esto bueno dicho esto vamos a empezar a planear a ver lo primero que queremos vale va a ser ir hasta el oro vamos a plantearnos quizás un camino de dos de dos de ancho un poco no en mi estilo no pero lo que vamos a hacer va a ser pillar esto sea el que sea vale la de arriba vale pues como podemos hacer esto imagino que aquí por ejemplo a ver queremos si no me equivoco esto es lo máximo que queremos ir para arriba así de buenas a primeras así que vale veis oís por ahí que hay agua que hay cosas detrás así que en principio vamos a evitar cavar ahí para abajo podemos cavar todo lo que queramos lo vamos a tener por ejemplo vamos a convertir esto en guarida para llegar al momento tal vez algo así para tener suficiente para toda la pantalla quizás incluso más vale podríamos tener algo así yo creo que esto esto será suficiente guarida para pues eso para toda la pantalla vamos a hacer esto cuadrado que ya sabes que me me molesta cuando las cosas no son como tienen que ser y vale vamos a poner aquí por ejemplo la pollería hacernos algo algo bien ya digo que en general no vamos a tener problemas de espacio pero hay muchas cosas que igual no vamos a construir esto lo convertiremos todo en una sala del tesoro más adelante pero por el momento vamos a vamos a ignorarlo vale vamos a hacer una pollería un poco más grande porque por qué no y esto podría ser la biblioteca por ejemplo tenemos una biblioteca que no tengamos que agrandar nunca más realmente uno más lo debería ir sobrado y vamos a ver podríamos tener aquí por ejemplo una sala de entrenamiento vamos a hacerlo uno más vale y vale pues todo esto como digo lo vamos a convertir en cámara del tesoro por supuesto se van a quejar en cuanto cuando nos pongamos así que lo que vamos a hacer como siempre bueno como siempre como muchas veces va a ser ponernos cámara del tesoro extra alrededor de del corazón de la mazmorra vale esto lo podemos agrandar aquí por ejemplo y hacer un 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 taller vale un taller aquí es decente podemos llegar hasta esta esquina y la cosa es que luego esto lo podemos llenar de trampas por ejemplo porque como sabemos que nos van a atacar por ahí bueno no lo sabemos vale pero yo lo sé yo de eso de eso me acuerdo porque aquí he perdido he perdido una partida que estaba ya ganada por por esto bueno creo que igual me he pasado de de esto porque me suena que podíamos construir por encima entonces vamos a vamos a suponer que podemos construir hasta por aquí creo que esto es decente no vamos a tener conjuro de vista del mal por cierto en este sitio la otra cosa que queremos también es reforzar bastante si podemos pero bueno vamos a empezar por sacar la pollería aquí no tú no eres la pollería tú eres el dinero el criadero si preferís yo prefiero mis términos vamos a convertirlo todo en una sola ojalá hubiera una forma más rápida de hacer estas cosas como mantener pulsado y arrastrar algo así pero este juego no tiene esas no tiene esas esas facilidades como ya habremos notado a estas alturas de la vida vale pues con esto vamos a tener suficiente guarida creo yo que para toda la pantalla espero la verdad porque si no nos va a costar un poco expandirlo como veréis he dejado una aquí vale igual bueno eso es que hemos llegado al agua que rodea las gemas nada grave no vamos a morir todavía vamos a vamos a hacer un atajo aquí y me queda una zona aquí y como veis ya tenemos de estos demonios y es una mierda es una mierda como veremos pronto vale esto es nuestra super biblioteca que empezará a traer dragones imagino no vamos a tener warlocks y aunque me gustaría tener vampiros veo improbable que los saquemos es posible que ni siquiera construya un un cementerio pero podemos mirar algo de eso espérame estoy quedando sin dinero creo que si hemos dejado de cavar por aquí vale vamos a cavar todo lo que es el oro de aquí vamos a quitar eso creo que esa punta se puede cavar pero no estoy 100% seguro y bueno cuando caemos por ahí veremos que el camino continúa pero no debería ser no debería haber mayor problema con eso es decir creo que no nos lleva a un riesgo inmediato igual sí por si acaso vamos a ir guardando vamos a crear una nueva partida final bueno este es un mapa 20 así que debe ser que no sé no sé contar vale igual era el número del no importa ah no eso es una partida que había guardado vale ya lo entiendo en cualquier caso este es el mapa 20 vamos a acabar esto también y cuántos sims tenemos 8 bueno en lo que construyen eso vamos a ir dándole a la biblioteca y por lo momento la verdad es que prefiero que estéis estudiando a que no estéis haciendo nada que era lo que estabais haciendo a ver ese oro 2500 vale no está para todo vale vale como veis nos va a faltar un mapa o sea un mapa una sala y son los puentes si no me equivoco lo cual es otra movida un poco particular de este de esta zona vale vamos a soltarte aquí para que vayas aumentando esto un poco más si cuidamos si cuidamos bien a los sims más adelante bueno en este mapa creo que hay como 4 mejoras de nivel podemos tener ims de nivel 5 que tienen super velocidad y creo que teleport también lo cual no está mal y al momento queremos que caben esas 4 que obviamente no van a acabar porque son son gemas pero es la idea que va a ser bueno como veis tenemos podemos tener a 12 ims cavando todo el día vale aquí ya vemos que hay algo vale creo que esto es es justo la altura o sea en plan que al otro lado de esto hay agua pero creo que esto lo podemos cavar ahí tranquilamente aún así aquí por ejemplo podríamos tener voy a quitar esto podríamos tener una celda que sé que nos va a hacer falta vamos a quitar esto y por ejemplo vamos a quitar esto esto podría ser nuestra cámara de torturas cuando la tengamos vale queremos también un templo y queremos una cámara del predador de esas podría ser algo así y bueno si vamos bueno esto como veis era lo que decía que que se expande pero no no nos lleva enemigos directamente tenemos que prepararnos bastante antes de aventurarnos al norte porque los tentáculos de nivel 10 ojo cuidado ah vale el par de incrementar niveles estos que os decía vamos a tener que cuidarlos vale tenemos más gordos de estos no es exactamente lo que quería pero si es lo único que tenemos es lo único que tenemos vamos a quitar esto hasta que no nos quitemos todo el oro porque quiero acabar la sala básicamente y poder dedicarme a continuar expandiendo vamos a querer reforzar bastante los muros también además vale creo que por este lado de todas formas tenemos tenemos un poco más de de cancha quizás pueda construir aquí un cementerio lleva el momento vamos a ir guardando vas a guardar muchísimo en este mapa me temo y en lugar de conjuros me gustaría que investigaréis otras cosas a ser posible como salas es para lo que para lo que os tengo vamos a hacer una cosa vamos a ir sacando de estos más que nada porque si lo hacemos ahora estarán para para eso y 16 son suficientes deberían deberían bastarnos vale como veis hasta ahí podemos crecer y de hecho esto puede crecer también creo que sin problemas y bueno esto pues va a ser un poco deforme por este lado pero esto debería funcionar hasta que no caben esto esto no lo pueden no lo pueden reclamar porque no está conectado y como no podemos poner un puente pues no podemos conectarlo vale tenemos sims ya dándole a esto también queremos que refuercen las cosas también llega el momento así que ya digo al principio tenemos que ir relajaos tenemos hay como varias fases en esta pantalla es pues no es obviamente a ver es el último nivel así que fácil no es las armas que hemos sacado por cierto el puesto de guardia uff ahora se acaban con esto y se ponen a reclamar aquí al que se vendrá por estos de aquí arriba madre mía va dos por hora y eso esta misión la estoy jugando entera ya con los ciclos subidos desde el principio porque sé que se va a liar se va a liar básicamente el el juego no va a poder llegar al momento no podemos tener muchas criaturas creo que nuestro máximo es 30 o así de atraer probablemente tenga que librarme de alguna en algún momento porque tampoco queremos un ejército entero de demonios vidiosos de estos vale tenemos una nueva criatura ahora veremos lo que es dragón vale eso al menos investiga un poco más rápido y vale esto ya está acabado ayer al que vamos a dar bastante uso mucho usaremos puertas para para impedir que nuestros sims vayan a donde no deban pero bueno por una vez haremos la parte de poner trampas para defendernos de la invasión de los héroes aquí al final del pasillo vale todo esto lo vamos a cuajar de 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 trampas seguramente llega el momento vale esto queremos que sea otra cosa esto sigue en lo suyo esto habíamos dicho que va a ser la cámara del predador por el momento no vamos a acabar más porque si vamos por ahí van a pasar cositas de todas formas los héroes entran de algún sitio por aquí cerca vale así que vamos a querer reforzar vamos a poner a uno aquí que empieza a reforzar otro que empiece aquí otro que vaya dándole por aquí otro que vaya dándole por aquí otro que vaya dándole por aquí mira me he dejado sin poner eso vale que hemos sacado ocultar monstruo estos ya han acabado y bueno ahora pues eso nos toca a ver si conseguimos algunos algunos dragones más lo malo de los dragones es que se los intentan llevar de vez en cuando los que si por el momento prefiero que no estéis en el taller creo que es mejor que estéis en general vais a ser nuestro ejército lamentablemente al principio así que ahora que tenemos ya dragones vamos a dejar que sean ellos los que se encarguen y vosotros a subir por ahora vale tenemos trolls creo que para conseguir un orco tenemos que usar tenemos que tirar dos trolls en igual podemos conseguir orcos no sé con los barracones podría intentar vamos a ver todavía podemos hacer una sala aquí por ejemplo los mini barracones o así sacar unos pocos sims extra vale están reforzando esos muros aquí han parado por algún motivo pero bueno si poco a poco los van reforzando me conformo la cosa es que llega el momento esté todo reforzado para que no rompan la base entera los trolls si pueden ir a hacer cosas al taller porque los trolls no sirven para combatir en este juego realmente me habías parecido que tenías ya bastante nivel no era el 2 me había parecido que era nivel 5 vale vale como veis ahí no podemos cruzar andando pero podemos cavar alrededor del agua por aquí me parece creo que este agua no conecta con el agua que hay aquí sino que hay un pequeño pasillo que podemos seguir para para conectar todo pero bueno vamos a poner aquí unos barracones a ver si esto atrae orcos esto podría ser está mejor tener orcos que no tenerlos los orcos al menos combaten bien y mira ya que estamos podemos agrandar esto gas venenoso las de gas venenoso no creo que las usemos para esto esto va a ser nuestra cámara de torturas esto va a ser nuestra prisión vamos a juntarlas esto es nuestro cementerio vamos a juntar también cuando llegue ese antes lo va a tirar ah no mira se va a otro sitio que majo no se que demonio está haciendo creo que está viniendo aquí a reforzar el muro eso es quiere reforzar está reforzando muros se ha encontrado con que tiene que cavar eso y ha venido a reforzar este claro para reforzar es decir que salir de la zona porque no puede reforzarlo desde dentro vale bueno cuánto pagamos ya 3.000 estoy seguro de que hay formas muchísimo más rápidas de hacer este mapa de lo que vamos a tener pero si los dos mapas anteriores han sido de dos horas este a ver estoy ganando con tiempo hoy así que bueno vamos a tener que que relajarme una pena es que no puedes construir muros extra vale aquí molaría poder poner un muro en lugar de esa columna y cerrar la sala otra vez pero el juego no deja hacer eso y en el 2 puedes poner muros pero son son puertas realmente ya son puertas secretas que tienen forma de muro y cuando pasan tus criaturas el muro sube para arriba pero las puedes dejar cerradas y entonces parece parte del muro normal más o menos pero no vale pues que tenemos dos dragones vale pues nada vamos a usar los incrementar nivel tenemos niveles 5 tenemos la prisión que queremos y habíamos dicho que iba a ser esta de aquí vale y lo siguiente va a ser la cámara de no vamos a poder tener damas en esta pantalla lamentablemente porque vendrían muy bien pero no 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 va a haber uy estoy pensando tenemos ah vale esto era el cementerio y esto iba a ser el templo perfecto vale con eso ya tenemos todo lo importante creo esto no sé no sé si agrandarlo imagino que podemos agrandarlo uno para tener no sé un poco más de sala espero tener suficiente guarida porque ya veis que empieza a estar esto un poco apretado en el caso bueno siempre podemos vamos a hacer una segunda mini guarida aquí por si nos hiciera falta tenemos orcos perfecto trampa de roca vale vale pues por el momento todo bien soy un poco amorfa pero lo que hay tenemos más dragones no creo que tenemos demasiado gordos de estos vamos a ver creo que si dejo aquí el ratón explica cómo sacar de cada recoger criaturas más expertas botón elegir el ratón elige una criatura botón derecho hace zoom ah no vale pulsar aquí es más expertas pulsar aquí es vale vamos a ver 5 4 5 5 4 5 joder pues son están todos bien necesitamos que sea nivel 10 no obstante pero bueno 10 a ver si tenemos muchos por cierto debería marcar esto porque vamos a querer los tentáculos los tentáculos son clave y están justo ahí detrás es lo que está sonando pero vamos a ver si primero conseguimos la necesitamos la la cámara de torturas el problema es que solo con dos dragones vamos vamos lento vale vale esto iba a ser una segunda mini sala de dormir una mini una mini guarida no sé yo si será muy útil pero esto empiezo a ver aquí que hay overbooking rapa de palabra de poder creo que la palabra de poder por cierto está bugueada en este juego lo que sí vamos a querer es esto y vamos a ver cuántas tenemos tenemos una de estas esto es que bueno no es muy excelente vamos a abusar de esta me parece vale tú estás reforzando la prisión aquí suena a agua también no sé ah no claro es la gente cruzando cruzando por esto claro no lo había pensado palabra de poder yo creo que está bien a ver palabra de poder la idea es que hace mucho daño vale cámara de torturas perfecto hace mucho daño pero se tira para atrás y creo que keeper fx que no estamos usando lo arregla para que haga daño porque en el juego por defecto solo te manda para atrás y no está bien eso vale cementerio no sé si lo pondremos todavía la cosa del cementerio es que va a estar haciendo que nuestros sims sean un porculo pero queremos una vez tengamos la cámara del predador podemos plantearnos hacer el cementerio para evitar que el enemigo se lleve nuestras criaturas podemos como se dice podemos ponerlos a a rezar en el templo básicamente y eso eso evita que se los lleven pero vale otra de relámpago vale bueno está reforzando eso no sé si imagino que sí está bien no queda mucho por investigar por cierto tenemos cuatro conjuros y tres alas las tres alas que quedan son las tres alas más importantes de este mapa pero bueno niveles cinco seis no está mal tenemos que enfrentarnos a bastantes más de los que somos si hubiese traído una criatura de nivel diez una específicamente yo creo que para esta pantalla lo mejor es traerte una dama porque puedes hacerte va bastante bien contra los tentáculos creo que es la forma de matar a los tentáculos porque no la congelan y tiene rango con respecto a ellos y y más tarde la puedes usar para sacar un un segador con con un uno de estos y y uno de estos te haces un segador y el segador en esta pantalla viene de puta madre pero bueno también la puedes usar además al principio para investigar súper rápido porque aunque no son muy buenas estás investigando son nivel diez vale si te traes una de nivel diez pues en general cualquier criatura de nivel diez va a prender a toda leche es que nuestros dragones son nivel tres también si hubiésemos puesto a entrenarlos pero bueno okey estás comiendo es decir que no va el tomado lo que pasa es que a ver los demonios biliosos a nivel alto no están mal vale duran muchísimo y son inmunes al gas y tienen algunas cosas pero no son muy buenos combatientes en general vale necesitas muchos para no matan rápido vale tienen tienen auras y cosas o ataques en área pero no son muy buenos solo tenemos lamentablemente un orco y creo que es que no nos caen más criaturas así que con un poco de suerte nos morirán unos cuantos demonios o algo de esto en breves cuando abramos el camino hacia el norte probablemente lo abramos a través de esto de hecho si os fijáis ahí ya vemos donde acaba ahí detrás hay agua así que he ido al milímetro me parece aquí probablemente podamos salir un poco más y por aquí seguramente podríamos salir un tanto más así que vamos a agrandar al menos una línea y hostia nueva cámara vale igual tenemos el templo vale el templo decíamos que iba a ser esto vale bonito templo esto es el cementerio y esto es la cámara del pregador así que vamos a tardar un poco todavía nos ponemos puertas por aquí ¿cuántas tenemos? para hacernos un poco de sitio esta tenemos dos trampas más de estas vamos a seguir pensando en ponerlas en su sitio esto ya está reforzado y puede crecer otra fila más como podéis ver reforzado es más fácil de ver que cuando estás en reforzar a ver no estoy seguro no estoy seguro aquí una vez una vez justo de los de nivel 3 no vamos a soltarte por aquí porque estarás yendo a cobrar Pero vamos a deshacernos de ti Nivel 3, nivel 3, nivel 1 A tu puta casa Nivel 3, 3 6, 6 Claro, los dragones de nivel 3 Están por las mejoras de nivel, no lo había pensado Digo, joder, porque han salido de nivel 3 Pero claro, ya los teníamos cuando hemos pillado El incremento de nivel Fijaos lo que tenemos vacío Y tenemos 115.000 de oro Probablemente podamos juntar casi 200.000 Con lo que tenemos ¿Cómo vas de nivel? Por cierto, amigo orco 4 Tenemos niveles 6 No está mal Estamos haciendo bastante oro teniendo en cuenta la cantidad de gente que tenemos entrenando Recuerdo que además cuanto más nivel tienen Más cuesta entrenarlos Más pagamos por cada tick Tenemos otro nivel 1 en algún sitio 3, 1 3, de hecho voy a deshacerme de uno más aunque sea nivel 3 De hecho podemos mirarlo Así Vale, vamos a cedernos de 2 Y el resto a currar Hacemos un poco de hueco extra Y nos ha entrado un dragón, de hecho No sé dónde está No sé cuál es de todos estos 3, 1 Vale, pues va a seguir entrenando ya ¿Cómo va? Vale Aquí tenemos No Aquí tenemos la investigación Y lo que pasa es que ahora están comiendo los dos dragones Pero bueno Mira, vamos a pillar a este por ejemplo Dejarlo aquí por ahora En general vamos a hacer eso me parece Vamos a pillar A unos pocos de estos Vamos a ayudar a investigar No da mucho de investigar Pero queda tan poco por investigar De alguna forma este Este estaría Bueno, estoy a nivel 7 Mira Imagino que estaría Simplemente habría cruzado por ahí arriba De venir de comer o algo de eso ¿Ha entrado otro orco? Vale Han entrado unos cuantos orcos Perfecto Vale, venga Siguiente cosa Para investigar El cementerio Que no vamos a hacer todavía Le dejamos el sitio Pero todavía no lo vamos a hacer O lo hago igual Vale, lo voy a hacer Venga ¿Por qué no? Siempre lo podemos rellenar nosotros Con Imps O cosas así El problema de esto es que puede Puede estropear un poco Como Avanzan las cosas en esta pantalla Pero bueno O sea Puede ser un engorro Más que otra cosa Vale Aquí podríamos tener Una palabra de poder Que te puje para atrás O algo así Ah, y de vez en cuando Supongo que Podríamos tener alguna de estas No son muy buenas Pero Tampoco es que sean Una putísima mierda Y como Tienen un área Que dura un tanto Pues oye Fortalecer monstruos No, proteger monstruos Eso es Otro Una cosa que nos habéis dado cuenta No tenemos el conjuro De vista lejana ¿Vale? O vista del mal O como se quiera llamar En esta pantalla no hay Vale Vamos a ir Cavando aquí Así Hasta donde llegamos Vale ¿Veis? Vamos a dejar esto Sin cavar Pero aquí tenemos Una entrada de héroes ¿Vale? Por aquí Van a entrar unos héroes Por eso es Una entrada de héroes De hecho Igual Hasta lo lleno De trampas también Este rincón de aquí Esto es para más Adelante En el Hostia Y aquí había más héroes Ya sabía yo Que había Había Puta mierda Aquí Vale Pues todo esto Lo vamos a cuajar De trampas Esto Por ahora No va a venir Nada Por ninguno De estos ¿Vale? No No hubo Tenemos Temporizadores Vale Mira Otra No tenemos Temporizadores Como en otros mapas Ni cosas así Esto me imagino Que no No es tan bien Para héroes Pero por si acaso Lo voy a mirar Vamos a aumentar Eso Bueno Para que no hay nada Y vamos a acabar Esto para Tener un acceso A esta zona Conjuro de pollo Ahí nos queda El de Contagio Que es El más Interesante Para esto Me parece Espera Tenemos una nueva La sala del predador Perfecto La que nos faltaba Vale Que tenemos Un dragón Entrenando Que sea nivel 4 Vamos a poner A los 3 dragones A entrenar La trampa eléctrica Se ha investigado Un nuevo conjuro No queda nada Que investigar Enfermedad Perfecto Vale Ya está Ya Todos Todos estos Pueden estar aquí Entrenando Sin mayor problema Los que no tengan Nada que hacer Aquí Nada de irse A fabricar Mierdas Paso un poco Hasta arriba Pero Creo que podemos Usar la cámara Del predador Para pillar Dragones Imagino que Podríamos usarlo También para pillar Demonios De estos Me parece Que se los puede Llevar El enemigo En esta pantalla Pero No queremos Más Creo yo Orcos Me parece Que no suele Pillar No sé Si los puede Traer siquiera Lo que si tiene Creo son Damas Lamentablemente En general Nuestro contacto Con el Con el Otro guardián Va a ser un poco Extraño Vale Pues Vamos a ver Tenemos aquí Esta minisala Creo que podríamos Ir mirando Hacer esto Esto creo que Es algo que Podemos simplemente Pillar Vamos a verlo Con un poco Cuidado Porque puede haber Trampas Y cosas Aquí tenemos Una puerta Vale Pero aquí No tenemos Nada Se han puesto A reforzar Ya Muy valientes Ellos Vale Vamos a pillar Estos dos Que no están Haciendo nada Y que abran Esta puerta Una puerta Reforzada Normal y corriente Y esto Creo que va a ser Un poco mierdoso Vamos a ver Vale No parece haber Trampas Inmediatamente Tiene velocidad Por eso En la medida De lo posible Preferiría No perder IMS Aquí tenemos Que tener Cuidado Con esta misma Morra Boreas Digo que Seguro Esto por ejemplo Es sospechoso Así vamos a tener Una piedra Gigante O algo así No Vale Todo esto Parecen puertas Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser asegurarme De que no vienen IMS que no quiero Así que vamos a cerrar esto Y pillamos A estos tres mismos Y les damos aquí Vale Es una entrada De héroes A ver esta A saber lo que es eso De esto de aquí Ni puta idea Vale Pues os vamos a dejar Aquí con vuestras cosas Pillamos uno de estos Y vale Empieza por aquí Incrementar nivel Incrementar nivel Perfecto Esto tenemos Un montón de IMS De nivel 5 Que está bastante bien Vale Y ahora A ver Ojo Guardamos Si tenemos que salvar A este bicho O algo así No hay nada En esta sala Hmm Sospechosa Pero bueno Igual también Salen héroes De aquí Y nos queda Esta de aquí Vale Podemos vender Esto entonces Vale Vale Pues Tenemos Tenemos Básicamente Todo lo que necesitamos Si no me equivoco Tenemos ya Los dragones A nivel 7 Demonios De estos A nivel 9 Los dos puntos Extra No están mal Tenemos orcos De nivel 9 Vale Nos ha venido bien En general Todo eso Vale Es a lo que voy Y tenemos Todo el oro Que necesitamos Vale Vamos a guardar Otra vez Y Ahora Con cuidado Vamos a ver Donde cagamos Aquí por ejemplo Voy a poner un imp Y Vale Veis Veis Aquellos de allí No lo ven Es el problema Que puede tener esto La cosa que podemos hacer Es Bueno Hacer Otra agujera aquí Por ejemplo En principio Esto no No es un riesgo Vale En principio No No debería serlo Para 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 lo que tenemos Ya Vale Ahí están Igual Tenemos que Atraerlos Nosotros Vale 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 Queremos todos estos tentáculos En la medida de lo posible Y creo Creo que estos son todos Básicamente Y parece que va bastante bien El problema es Tú Que igual te mueres No No te pongas a hacer eso Que no va a servirte de nada Ponte aquí Y bueno Si muere alguno de estos No pasa nada Lo que sí Queremos los tentáculos Vamos a hacer curas Más gordas Hostia El problema es que los hemos matado Muy lejos Ah no no Los podemos traer igual Ah Olvidar lo que he dicho Voy a decir que Como no los habíamos matado En un sitio Nuestro No podíamos traerlos Pero en el agua Así los puedes pillar Se ha fabricado Una trampa A ver O no Bueno Fijaos que justo delante Tenemos un pequeño Problemilla Vale Tenemos Esto Y es una de las entradas Al fuerte Del Del avatar Y tenemos que tener Un poco de cuidado Con eso Asegurarnos De que tienen suficiente vida Para Ser convertidos Tranquilamente Vale Un poco más Vale Bueno la cosa va bien Vale Esto era Era importante Ahora la cosa es Venir por aquí Vamos a ver si podemos Hacer algo No le he puesto Donde quería Vale Vale Ya hago trampas Coño Un enemigo Ha sido convertido A tu causa Si ha fabricado Una trampa Tu taller No es suficientemente grande Si ha fabricado Una trampa Tu taller No es suficientemente grande Por dios Por favor Si ha fabricado Una trampa Tu taller No es suficientemente grande Vale Vale Esto está bien Vamos a agrandar Esto un poco más Y Vamos a ver Vale Nos ha sacado esto Y Me cago en la leche He tardado demasiado En venir aquí Vale Vamos a limpiar esto Esto es que El enemigo se ha colado aquí De alguna forma Y Y Y se ha llevado Eso es que ha pasado aquí Vale Y Ha entrado uno de sus sims Y se ha llevado Se ha llevado las criaturas Que había aquí Que eran moscas Y escarabajos Era basurilla Y eso es Principalmente Porque he tardado mucho Tú Estás haciendo eso Como no me gustaría Pero bueno Vamos a dejarle por ahora Me parece Vamos a curarte Para que te pases Tengo tres ya Tres tentáculos Vale Son nivel 10 Vale Por dios Pagan los dragones Nivel 8 Nivel 8 Perfecto Pues Tres niveles 8 Vais a empezar a Vais a empezar a atraer Enemigos El enemigo no puede tener Tentáculos Si no me equivoco Vale Vamos a ver A donde nos lleva esto Esto es un poco Coñazo Tenerlos ahí Dando por culo Vale Hay más Esa nube de gas Que ha venido ahí Bueno Esa pelota de gas Que ha venido Desde saber dónde Me ha caído el cadáver Aquí Espera Es un cadáver ¿Lo han matado? Bueno Ya veis que esto es A ver No puedo dejar criaturas aquí Por Por el tipo de suelo Vale Pero Vale Creo que me he equivocado De camino Por cierto Oh no Espera No, no Quiero esto Vale Este es el truqui Esta es la forma En la que podemos Conquistar este sitio Vale Vamos a pillar El fuerte Del avatar Me pregunto Si alguien se podrá llevar esto Que es un puente Vale Ahí está Y el otro Creo que se ha muerto Vale Hay varias formas De hacer Esto En general Lo que vamos a hacer Pero lo suyo Primero Imagino Que es explorar El fuerte Este Entonces Vamos a pillar Por ejemplo Los orcos Que esta puerta Se la funden Y creo que esta es la forma Más Cómoda De entrar Vale ¿Veis? Tenemos Un dragón Siendo depredado Vamos a meterlo Aquí Un demonio de hiel ¿Quién? Tú Vamos a ponerte Aquí también Un dragón ¿Veis? Esto Esto es el problema De esta pantalla Hay un demonio de hiel No Se queda rezando Con esto Deberíamos tenerlo todo Vale Esto Se han abierto Aquí Por ahora Estos están dándole A la puerta Del otro lado Como mongolos Un enemigo Fácil convertirlo A tu causa Más trampas Vale Aquí creo que Me ha sacado ya ¿Qué da esa? No sé Pensándonos Los de aquí Algo así Para molestar En estos pasillos Por ejemplo Podríamos ponernos Algo así Porque no sé Como van a salir Las cosas Ahí Pero bueno En principio Eso no debería Molestarnos A nosotros Día de pago ¿Cuánto estamos pagando Ya? 14.000 Es una pasta De repente Eso no los he colocado bien He puesto Los van a Espantar del gas Pero bueno Vale Vale Pues vamos a ver Un tentáculo Un momento ¿Qué ha pasado aquí? Hostia Hay una Vale ¿Veis? Tenemos aquí Un pequeño problema No Había una piedra Gigante Esta Ya que había otra La escritura Está siendo Depredada Vale Ahora sí Podemos Abrir estas puertas Sin mayor problema Vamos a echar Un par de estos Y esto Es que está Cuajadísimo De trampas Este sitio Es un porculo Por eso entiendo Que el enemigo No estaba pegando A esto Sino que simplemente Se ha colado Alguno Y ha sido Es que es una mierda Que se hayan colado Vale Trampa de gas Quitada Vale Vosotros No tenéis nada que hacer ¿Quién? Otro demonio de hiel Tío Que pesados Así no pueden subir De nivel Otro demonio de hiel De estos Ah pues todos aquí A rezar Venga Bueno el caso es que este es el castillo del avatar Vale Y la movida Es que tiene Tiene sus cosas De castillo Pero bueno Es un castillo que Tiene todas las cosas Básicamente Tiene Todas las alas Podríamos Tomarlo Y como veis Lo que no tiene son enemigos Y es que se supone Que el El guardián azul Ya lo ha conquistado Lo cual es Es un poco extraño Vale La forma en la que está hecho Pero bueno Vale Por aquí va a haber entradas Entonces lo que podemos hacer Es ir primero a por el guardián azul Es una opción Vale Ir a por él Y reventarlo O podemos intentar hacer La parte del Del avatar El objetivo en mapa Si no me recuerdo Si no me recuerdo Si no recuerdo mal Es Matar al avatar Pero creo que tenemos que hacer las dos cosas Tenemos que matar al avatar Y tenemos que Llega el momento Tendremos también que Vamos a romper cositas Estas no Pero vale Veis Tenemos esto Y esto Lo podemos romper ya Pero creo que no quiero Oh bueno Mirad esto Adiós amigo Ah mira No lo ha pillado Que movida Igual Igual le pilló Al azul Como Como es posible Como has llegado a esa situación De tratar de hacer otro lab Vale Pero veis Esto es el El azul Y No parece que haya venido aquí Para nada Así que todo guay Vale Vamos a soltarte por aquí Y A ver Podemos Podemos matar esto El problema es que cuando matemos esto Le da Le da un bono al Al enemigo Vale Que es bastante Toca cojones Vamos a hacer que rompas eso Puertas que no sean mías Lo más que por ejemplo aquí Si dejamos A un demonio aquí Probablemente se dé la vuelta Y vaya por el corazón Efectivamente Y no es lo que quiero que pase Ahora mismo No quiero tirar eso todavía Ya veis que La cantidad de vida Que tiene este bicho Lo que sé Que queremos romper Es la del otro lado Aquí es la que es interesante Y ahora veremos por qué Bueno a ver A ver si no nos mueren todos aquí Estaría bien también Tengo 300.000 de oro Están poniendo a reforzar los muros Y me están molestando ¿Qué enemigo? No debería haber ningún enemigo aquí ¿Qué? ¿Qué criaturas? ¿Qué enemigo? Cementerio Por Dios Este es el problema De tener el cementerio Dios mío ¿Dónde está pasando eso? No sé No sé dónde estaba pasando Pero Pero es una mierda Vale Pues el problema De tener un cementerio Como podéis ver Vamos a vender Toda la Vale Bueno Amigo vampiro Vamos a tener que Contar contigo Para mucho Esta pantalla Se puede hacer sin vampiros Probablemente sea más fácil Pero bueno Hostia Espera Voy a vender este cementerio Bueno no quiero que este sea El cementerio Que estén usando Algo más Que hayamos conseguido He oído pollos ¿Dónde estáis? Aquí No Eso no eran los pollos Vale Igual es una sala De por aquí dentro Ah Igual estos son Vale Sí Aquí se ve La sala no es nuestra todavía Es que mirad esto Madre de Dios Entonces es que están Es que no quiero gastar A estos Para esto Tengo una leche Vale Pues no es ahí Y estos como han muerto Va a asegurarme Porque No quiero que detrás Hay algo Que me reviente Pues no, no lo hay Pero Podríais abrir esa puerta También Ya que estáis ¿Qué? Esto es un pequeño problema Tenemos un Un cegador Ha estado ahí Se habrá estado En nivel 10 Ya veis Que gusto De persona Bueno Cuidado con los dragones Que igual los rematan En lugar de dejarlo Blando Los rebotes Un poco más Otra oleada De esas Así no los mata nadie Debería estar Debería estar ya Vale Vale Pues nos llevamos A todos estos Los ponemos a entrenar ¿Dónde está Nuestra cámara De entrenamiento Dos dragones A atraer Criaturas Vosotros cuatro No tengo ni puta Donde estabais Madre mía Esto es un puto desastre Vale Bueno No sé Dedicados a comer O lo que sea que hacéis Tenemos unos cuantos De estos Que todavía no tienen Nada que hacer Y hemos Hemos perdido Tres tentáculos Me cago en la leche He destruido el castillo No He destruido Vale He destruido el castillo El avatar Pero tu rival No tiene el prisionero Tal como están las cosas Este tío ha sido Solo el guardián Con el corazón más negro Puede destruir A este héroe legendario Así que Asalta las mamorras De tu rival Y bate tu trofeo ¿Y dónde está? No No me digas Que lo hemos perdido también Vale A ver Espérate No me digas Que hemos perdido Bueno Vale ¿Veis este caminito por aquí? Esto nos lleva hasta el avatar Y es por aquí Si ya no vas a la guarida Segador ha estado Vale, vale Tenemos un segador ha estado ¿Qué? Ah no Este lo hemos sacado de una prisión Me parece Sala de entrenamiento Tenemos otro Incrementar nivel Perfecto ¿Dónde está el segador ha estado? Aquí No Este Este no es Vamos a ver Con este tenemos que estar Un poco atento Contra la mazmorra especial Resultar criatura Bueno Mira eso está bien Conseguís ahora criadero Comuna de torturas Taller Tenemos ¿Pero tenemos un segador ha estado? No lo tenemos Lo tenemos Vale Y está aquí Y se ha hecho Se ha hecho una mierda de ¿Veis? Para esto no quería ¿Qué pasará? No, 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 no Vale Espero que haya sido el segador Porque No Va a hacerse uno al otro lado Vale Vas a soltarte Aquí en el templo Te lo acuerdo Donde está Aquí Vale Te dejamos ahí por defecto Hemos convertido Vale Hemos convertido a la A la polilla esta Que bueno Nos ayudará un poco El nivel 10 Eh Como a nuestro Vampiro de nivel Bueno Tenemos un Un incrementar nivel Que nos va a venir Muy bien Va a subirnos unos cuantos A nivel 10 Tenemos trampas Que preparar Una otra palabra de poder Y aquí por ejemplo Las trampas de gas Otro pedrusco Aquí por ejemplo Vale Y todo esto lo queremos vender La cámara de entrenamiento No nos hace Ningún favor Esta cámara de tortura No nos hace ningún favor Con entrenamiento Collería esta Y tú Lo siento Pero también te vas a tener que cambiar De De mazmorra Chica ¿Cómo has venido hasta aquí? Hacer esto O loca Está ahí Vale Un taller Que ya veis Y bueno Pues ahora tenemos un poco Dos opciones Y es un poco extraño Vale Porque Como veis Pues eso Ahí está el Vale Esto lo quiero reforzar Vale Lo que no quiero es cruzar por ahí Entonces podríamos entrar por aquí Y esto nos lleva prácticamente derechos Al corazón de la mazmorra enemiga Pero Bueno Supongo que una opción es hacerlo así Mira voy a hacer Voy a intentarlo así No Antes no es como lo hago Vale Pero igual Igual es Igual es Lo suficientemente Fácil Vamos a decir Uy Pero he visto Ah claro Aquí tenemos a nuestro torturado Vamos a ver si lo convertimos Si lo convertimos Podemos atacar de frente al enemigo Pero no por No por las puertas aquellas Vale Eso es Por ahí no Es incómodo ir Básicamente Poner una de estas aquí Totalmente esto No podemos No podemos bloquear el camino aquí Si Si llegan a avanzar todo esto Pero bueno Si hemos pillado un par de mazmorras especiales Alguna de subir nivel Incrementar nivel Para todo el mundo Clar criatura Tenemos un tentáculo nivel 10 Al que resucitar Si por favor Ah creo que una cosa que puedes hacer Es poner aquí al Al segador hasta al principio Y con eso te traes El otro segador hasta al El que Este El bar de tener que convertirlo así Que es súper lento Es casi tan lento como convertir Al avatar Que es algo que puedes hacer El problema es que el avatar Va a estar situado En una forma En la que no vamos a poder hacerlo Vale Os lo voy a enseñar Estamos muy cerca del final del juego Vale Esto Está yendo un poco más rápido De lo que parece Vale Vamos a pillar a estos Vale Eso que le he tirado Este es el avatar Y como veis Es el diseño Que yo creo que está sacado directamente Del último 8 Te lleva hasta la mochila igual Todo igual Vale Lleva el mismo rollito además Y está en esta prisión Pero no es una prisión de verdad Vale El tío está libre Lo que pasa es que no puede salir Y se hace daño con la lava Entonces Para Pillarlo No podemos construir puentes Vale Entonces nosotros no podemos simplemente Hacer un puente aquí Para traer nuestros Nuestros sims Vale Y Y capturarlo Pues está hecho un poco aposta Para que no puedas Básicamente Para que capturarlo No sea una opción Venga Tenemos ya Un segundo Un segundo O sea Ahora ha estado a nivel 10 Además Que locura Vas a curar un poco Y ahora os cuento Pero se puede Se puede hacer Vale Esta pantalla De hecho Puedes Puedes hacerlo dos veces Porque cuando Cuando el Básicamente La muerte del avatar Provoca cosas En este mapa Vale Hace Hace que Que vengan los héroes Que pasa Que si lo conviertes También vienen los héroes Pero entre los héroes Viene el avatar Entonces puedes tener dos avatares Al final de esta pantalla No sirve nada Porque una vez los tienes Se acaba La pantalla Pero Pero bueno Ah eso es que está sin pillar Justo ese Ese punto Entonces Otra cosa que podemos hacer El corazón de la mazmorra enemiga Está aquí Se oye Vale Y la mazmorra de este tío No es muy grande Y casi no crece Casi no se expande Es Es un sitio Un poco pirri Entonces A ver Hay dos cosas Que podemos hacer Podemos provocar Lo siguiente Vale Podemos Hacer el perro por atrás Que es lo que solía hacer yo Entrar por aquí Con personajes controlados En plan con el Reaper Pegarle un tanto Luego te piras Vuelve Le vuelves a pegar Te piras otra vez Y Más o menos Va jugando así con él Y Si tuviéramos Personajes Que tienen Lo de La palabra de poder Vale Pues puedes Puedes hacer que Te pones al otro lado Te pones aquí Esa es la palabra de poder Y lo metes Para dentro de esto Vale Para dentro de este sitio Y entonces Lo matas aquí Y tus simps vienen Y se lo llevan O no lo matas Vamos lo dejas Lo dejas para aprisionar Voy a quitarlo De encerrar de todas formas Y no vamos a encerrarlo Otra opción Simplemente Pues es eso Lo vas matando Lo matas ahí Y cuando lo matas Lo reviven en otro sitio Vale Y empiezan a venir héroes Y la cosa Es que También le vienen héroes A este Entonces puedes hacer Que se lía aquí Pardísima Vale Si matas al avatar Sin Meterte a pegar Al tío este Lo que pasa Es que el fulano este A veces Le da por Por salir por aquí Y Y el tío este Este corazón De De aquí Bueno Este pavo Tiene una cantidad De niveles 10 Y unas cosas Que Además Una de las cosas Que tiene es Un huevo de vampiros Hijo de puta Y es Es jodido de matar O al menos Eso es lo que yo recuerdo O sea Recuerdo que esto era Muy muy difícil Igual Me cago en la leche Hemos perdido el vampiro ¿Veis? Se lo ha llevado Nos ha depredado el vampiro En algún momento Es uno de los motivos Por los cuales No podemos traer vampiros De nivel 10 A esta pantalla Porque el tío ese Se los lleva O sea Empieza Empieza con un nivel 10 Y cuando En cuanto hemos quitado esto Del centro Creo que el juego Le da otro Nivel 10 Así de gratis Es cómodo Pero tronco Pero tú qué Vale Pues Bueno mira En lugar de atacarle Dando la vuelta Porque una cosa Que podemos hacer Es que creo que el tío No refuerza los muros Entonces puedes venir por aquí Y le entras desde el costado Porque por aquí Bueno por aquí hay agua Pero hay algún sitio Bueno ¿Cómo era esto? ¿Algún sitio donde podamos entrar aquí? Porque igual Igual estoy pensando cosas Y no se puede Porque esto me parece Que es agua también Creo que esto Por aquí Es todo agua Así que no No podemos conectar Bueno no lo sé Bueno pues vale Pues vamos a tener que hacer Trampas Entonces Pero no trampas de estas Que también Se ponen más cosas ahí Para ir ablandando más Ponemos una puerta Esta puerta no va a durar una mierda Ponerles esa Y tal vez esta Y tal vez esta Esta trampa es nuestra ¿Cuánto estabas pagando ya? 27.000 Vale Pues Vamos a ver si podemos Pillar justo el último puntito Este Tenemos un poco de suerte Y no se pone muy tonto Hace un daño el pavo este Si lo pillamos justo de lejos Sí Eso es lo que pasa con Con el pavo este Es muy 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 duro Ya veis que Hace daño a distancia Es Básicamente es un segador Astado con más armadura Lo cual no es poca cosa Pero bueno Vale Pues vamos Vamos a ver Vamos a guardar Y Vamos a hacer una cosa aquí Una mini trampa Que podemos hacer Que es poner Un sitio ahí Para poder dejar A nuestras criaturas Lejos de su alcance Vale Y le podemos poner Por ejemplo Super armadura Y ocultarlo Y poseerlo Y Ahora pues no sé Le damos un tiento A ver que pasa Vale Esa es la palabra de poder Como veis No me ha hecho daño Pero Uy Oye Vamos a agarrarnos La velocidad también Vamos a meter un poco La cosa es que Creo que no se cura Pero mira Voy a hacer una cosa Por suerte El segador Ha estado también Super duro Pero veis que Tiene una puerta Mágica detrás Al segador Ha estado La podemos reventar Y mirad lo que hay Justo detrás Uy Eso no Esto Bobe up Estamos siendo atacados Pero es mentira Pues no llega Desde donde está O no está haciendo nada Realmente Está ahí a lo suyo Oye Esta puerta aquí Cae o no cae Un poco más dura De lo que debería Se me cansa la mano Y creo que detrás Hay otra puerta Si os fijáis En el minimapa Velocidad Eso Que no sé qué es Creo que es un buffo Vale Y una Esta puerta es más fácil Está el El avatar Dando por culo Y otra puerta Y otra puerta Y ahí está El corazón ¿Vale? Pero eso está Está cuajado De De mierda ¿Vale? Está Está cuajadísimo De De trampas Pero fijaos Dios 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 Vámonos 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 Se ha salido Parda Se ha salido Pardísima Y ahora Ahora os explico Por qué se ha salido Pardísima No sé si habéis La ristra De enemigos Que tiene Que tenía El azul Y fijaos Cómo los tiene A todos El avatar Bueno Ya os dije Que esto Iba a ser Un poco perro Vamos a aprovechar Para ayudar Vamos a ayudar Al avatar De hecho Estoy por curarle De hecho Tiene 3000 de vida O así No puedo No puedo curarle Lo suficientemente Rápido Vale Una cosa Que podemos Usar aquí Vale El avatar Ha sido Resultado Por sus Leales Tenientes Que permanecen Ocultos Pero su acto Los ha dejado Al descubierto Vale Esto no lo puedo Tirar Porque no estamos En mi sitio Vale Y si os fijáis Ahora Se ha liado Parda otra vez Vale Están en este reino Ahora el avatar Reúne sus fuerzas Contra ti Y ya es hora De que le enseñes La lección Al secretino Vamos Vale Pues si miramos El mapa Ah no Pues todavía no Todavía no se ha liado Del todo Pero fijaos Ahora que vemos esto Vamos a hacer esto Aquí Ablandarles Un tanto Fijaos la cantidad De niveles 10 Que gasta El pavo Este Y lo peor Es que tiene vampiros Y los vampiros Cada vez que lo matas Lo único que hacen Es perder un nivel Oye Tiene magos Yo no puedo tener magos Yo creo que De todas formas Esto En el Keeper FX Es más difícil Ahora debería haber Una cuenta atrás De unos 10 minutos Puede ser O algo así Oye No ha estado mal Aquí creo que tiene Un comedero Tenemos demasiado oro Se matará a todos los pollos Vale Derecha Derecha A ver Espérate Espérate Vale ¿Veis? Es la que se está liando aquí Vale Vamos a soltar aquí A dos de estos Con esta Por ejemplo Y los cuatro tentáculos Debería Deberían ser suficientes Para eso Vamos a ver Que está pasando por aquí Creo que de hecho El avatar Entra por aquí Madre mía Señor de la tierra Se aproxima Aquí ganamos Sobraos Sí, sí, sí Mira aquí Ahí estaba ¿Dónde estás? Aquí tenemos gente Que no tiene nada que hacer Tenemos un dragón De nivel 1 Parece que Ah, pues sí Que han venido gente Por aquí Sí Vale Bueno Parece que esa piedra Ha hecho todo lo que tiene que hacer Esto No parece que esté yendo muy bien De este lado Vale Estos ya han acabado Probablemente también hayan acabado Los Estos dos Vale Espérate Estoy mirando A ver El mapa Vale, 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 vale 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 Espérate que me van a Pillar aquí por detrás Gigantes Vale Tú vas a ayudar Viene más gente Por detrás Vamos a tener que Curar Espérate ¿He perdido el salvador? ¿Ha estado? No Vamos Vamos a curarles Es que hay alguno Que está O sea, uno de los dos Está hecho mierda Tú Vale Vale, se están pegando Con el avatar aquí ¿Lo veis? Vale No sé ¿Dónde estás? Vale Vienes por aquí Pues tenemos que Soltarte aquí A ti Hay un nivel 7 ahí Que se está muriendo Tú Y tú Y tú Y tú Vais a Curaros Tú vas a curarte Es que Es que Es que es nivel 2 Pobre Aún así Creo que lo matas Estás cerca Ya que podéis Sois héroes No sé dónde estáis Es el mismo tío El avatar Parece que se va muriendo Viene otro grupo detrás Este es el avatar Dando por culo Vamos a hacer una cosa Vamos a ver si podemos Capturar a alguien Creo que hemos perdido No No hemos perdido nada De hecho En mi mapa Puedo usar esto Este conjuro Que está Rotísimo Vamos a ver si puedo salvar Ese dragón Se ha desencadenado Al final De una forma Que no quería Pero así Todavía tenemos que Enfrentarnos Al Al guardián azul ¿Vale? No es que Vale La batalla está a punto de caer Si te salvamos El culo En el último momento Un tentáculo aquí Para ayudar Si le congela Seguro que Sale un poco mejor Todo El avatar sigue vivo No lo puedo creer Es que no pueden acercarse A la mitad de ellos Ahí hay un orco parado Vale Los orcos Los vamos a traer aquí Vale Ha caído el avatar Hemos salvado El culo al dragón Ya hemos gastado 100.000 de oro En este combate A ver si pongo Una llamada A las armas aquí Super nivel Segador ha estado Por Dios Vale Esto está lleno de oro Pero hasta arriba Ahí va el avatar Vale Pues ya está Ya está Vale Qué puta agonía Tío Es súper pesado De curarle además O sea Es el vampiro Vale El vampiro Nada más aparecer Como veis Está siendo depredado Y Y ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Vale Aquí se curan Entre ellos Aún así Vamos a ver Si podemos tener Al avatar De última Con nosotros Qué criatura Está irritable El vampiro Bueno Pues que le jodan Voy a curar normal Porque Es súper duro De convertirse ¿Vale? De De convencer Toma ¿Le piras? ¿En serio? Dios Es que Qué pesados Son los Putos vampiros Mira Vamos a ver Van por culo Ah Eso nos cura Un montón de cosas Creo Por cierto Pues no No es lo suficiente Pues nada Ya digo Ha salido un poco Mejor de lo que esperaba Y eso Que sabía Lo que iba a pasar Pero ha salido Es una cosa Eso no es la primera Que me pasa Que intentando Pillar al avatar Se lía parda ¿Cómo vamos de cosas? Hemos perdido Un montón de aims En algún momento Bueno Vamos a pillar Todo este oro De aquí Si podemos Creo que se está perdiendo Porque no cabe En esa Vamos a intentar Aquí Ahí si suma Vale Y seguimos Vamos Convirtiendo Poco a poco Eso nos va a ayudar Con el azul Sí La verdad es que No sé No sé Si en la versión Original Basta con matar Al avatar O tenemos que ganar También al azul Sé que en Keeper FX Hay que matar al azul Hostia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Segador ha estado Tranquilo Solo nos queda uno Vale El otro se ha muerto Bueno Una pena Está muy bien Los ceradores Hasta dos de nivel 10 La verdad Muy convenientes Un enemigo Ha sido convertido A tu causa Tus criaturas Están siendo atacadas ¿Quién? ¿Y por qué? No lo sabremos Aparentemente Alguien Alguien ha atacado A nuestras criaturas Y sea lo que sea Que ha pasado Probablemente Ha sido un imp Y haya implosionado Simplemente En algún punto Que le haya atacado El El otro pavo Vale Hemos pillado Al Samurai ¿Cuál de estos es el? Creo que tú eres el No tenemos un avatar Aquí, ¿verdad? No ¿Eso dónde es? ¿Dónde hay Una mariposa De nivel 10? Mariposa Ah, coño, aquí De verdad Vale Ah, sí, sí Un enemigo Ha sido convertido A tu causa Eh, eh, eh Un enemigo Ha sido convertido A tu causa Ya, no era Lo que quería No era No era el enemigo Que yo quería Vale, bueno Es el Obviamente Es el personaje Más difícil De convertir Del juego Por motivos Obvios Pero lo quiero Lo quiero En mi bando Porque la verdad Es que hace Que el combate Final sea Mucho más fácil Ese vampiro De nivel 2 Electro Deos No sé Que está pasando Aquí O sea Aparte Que yo Le estoy atacando Se está liando Un poco Extraña No sé Muy bien Por qué O sea A ver Entiendo Que mis rayos Están ayudando Pero Pero no sé Por qué Ha puesto La bandera Y todo eso Tiene demasiado Dinero Vale No podemos Ganarle Con dinero En plan Vamos a hacer Que se quede Sin oro Y entonces No puede entrenar Ni nada Eso Eso no va a pasar Está Está bugueada Y me había dado cuenta Antes De que era un poco Extraña Pero como veis No me sale la mano Encima suya Está volando De hecho Pero Pero muy arriba Vale Muy por encima De donde debería Estar volando Para que nos intentamos No sé qué carajo Hace ahí Pero se ha bugueado Cuando quiera Guapo Por cierto El avatar Es inmune A este conjuro O prácticamente inmune Enfermedad Para hoy Se asoma Un poco más De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a Si tenemos aquí un orco Claro Es que a los orcos Les gusta eso De De venir a mirar Las cosas Ya justo Ha gastado La velocidad A ver Me quemo Un poquito Nivel 10 Me salió otra puerta Ahí Todavía Vale Vamos a hacer una cosa A ver si puedo Corre Los persiguen No Se ha quedado Se ha quedado Encerrado Encerrado Ahí está Ah pues ya está Pues solo había que conseguir El avatar Pues aquí lo tenemos Un avatar Es invisible Ahora mismo Vamos a controlarlo Y veréis Está rotísimo Y bueno Hemos conquistado El reino Versedad de la tierra Estruya Y ya está Esto O sea Nos hemos pasado el juego Vale Que pasa Que pasarnos el juego No es suficiente Vamos a hacer el avatar Un rato Mira un PRT Tiene cura Tiene esto Que no sé que es Tiene esto Que no sé que es Tiene palabra de poder Tiene una armadura Para sí mismo Se puede curar Como digo Tiene esto Que no sé que es Cogelar creo Nos lo han tirado antes Ah que estás ¿Estás muerto ya o no? Sí Pero es que Fijaos todo lo que se cura O sea Se cura todo el rato Es la movida Y el 5 Es la invisibilidad Si no me equivoco Polis Igual puede El avatar solo Con todo Lo vemos No veo nada La que se ha liado La que se ha liado Madre mía Vale Vamos a echar Ah no No tenemos control Para hacer esto Si estuvieran aquí Podríamos Hemos perdido A nuestro segador No es que está aburrido No ha visto el combate aquí No lo ha visto claro Ah no es un pollo Se convierte en pollo El otro O sea Fijaos Está a punto de morir Bueno era a punto Estaba ya hablando El avatar Y se ha curado La mitad de la vida Otra vez Solo quedan El segador Y el avatar Ánimo Lo ha muerto Convertido en pollo Que pesados Lo que quiera Se lo puede hacer Vamos a ver Ahí estás Vale Ahí hay Rayos Como podéis ver Lo hace un poco Incomodo Vale Vamos a ayudar A Horny Ay me quemó Nos echamos un bufo Y venimos para aquí Fijaos Fijaos lo pardo Que se lía todo Creo que hemos perdido Al Se habrá estado En lo que iba Por el avatar Ah no Ahí está Forny Venga Sobrevive No puedes Se ha vuelto A convertir En pollo Se lo han llevado Por ahí Vamos a bufarle Bien Debe obedecer Ocultar Mátalos A todos Ocultar Ya está Y ahora sí Bueno como digo Esto ya estaba hecho Pero Esto es un poco Por los puntos de estilo Ya que Aquí es el último episodio De Dungeon Keeper Madre de mi Dios La dama esta Es súper dura La que se está haciendo Me queda solo 39.000 de oro Creo que Le han tirado el pollo Otra vez A Al segador Por si no está por aquí No sé dónde coño Se habrá ido Vale Espera Que estamos Estamos movidos En una posición Un poco extraña Ey Ha llegado Bueno Espérate que se va a morir Con las trampas O algo así Ya veréis Madre Madre Bueno La que me acaba de liar ahí Recuerdo Cuando queramos Podemos acabar La misión Mirad esta Mirad esta Venga que la matas Ya está Ya está Juego pasado Ese era el problema Podemos quitar esto incluso Dejar de gastar Que si El segador Parece que ha muerto En algún momento Pero bueno Con todo lo que he curado Normal Habéis fijado La cantidad de trampas Que hay alrededor De esto también En esta esquina Probablemente Ya también Simplemente No la hemos sacado Y en esta Pues ya está Ya está Y bueno Pues tiene aquí su base Que es una puta mierda De base Vamos a ver Que Se ha organizado todo Se está quejando Porque hay lava Vale Y se está quejando El avatar Específicamente Pero bueno Pues eso Tiene una mini base Y poco más La La pantalla es esto Es Es complicadillo No sé O sea Si no sabes que te van a atacar De repente 40 héroes De nivel 10 Es una mierda Pero bueno La verdad es que las trampas Nos han hecho mucho Habéis visto que La que está ahí bugueada Ni siquiera podía salir De esta No sé Este personaje No sé Qué demonios le ha pasado Pero bueno Además está Ah 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 ¿Tú qué? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Vale Bueno Vamos a Vamos a acabar aquí Lo único que queda Es ver la escena final Y vamos a ello Pulsamos espacio ¡Oh! No, no sé No sé cómo esto Se considera un Un apropiado final, pero Long Terror El mundo de Skybertrim No es más que la ruina Calcinada de una pesadilla Hemos obtenido una victoria Furiosa y vital, y eres el gobernante Supremo de todo el mundo ¿Qué viene ahora, amo? Pues supongo que Pero no lo vamos a jugar Estamos ok Ponemos nuestro nombre, ni siquiera Por dos puntos No, se va a quedar mal Para siempre Bueno, ok, pues ya está ¿Cómo ha pasado? Todo el mapa Está como tiene que estar Vale, pues Ahora eso Hay una expansión Que es Deeper Dungeons Que, como todas las expansiones De la época Es más mapas Más difíciles No recuerdo Si era otra trama O simplemente era Y ahora estás en tal sitio Y hay otras cosas Y ya está Vale, no El Deeper Dungeons Entonces es así Luego está Por supuesto Dungeon Keeper 2 Que algún día Me gustaría traer al canal Pero en general Hemos sacado con Dungeon Keeper Por un tiempo Me he quedado a gusto Con la serie Y nada Al fin He revivido aquí Un pequeño No sé Todo me pone muy nostálgico El Dungeon Keeper Es siempre Uno de mis juegos Favoritos de la infancia Y Bueno, me lo he pasado Algunas veces Y bueno Pues quería Quería dejarlo ahí En español Para YouTube Y para todos vosotros Especialmente Para vosotros Más que para YouTube Y nada Ya veremos El jueves que viene Que traemos Probablemente Nada relacionado con esto O con algo similar Nada similar Ya veremos En cualquier caso Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Espero que le hayas pasado bien Y nada Nos vemos La semana que viene Con lo que sea Y hasta entonces Como siempre Adiós La semana que viene La semana que viene La semana que viene